La Alcaldía Municipal de Tecoluca inició con la segunda fase de entrega de víveres a personas que se mantienen en cuarentena domiciliar por el COVID-19. Este día pues hemos venido a la Betania número 2, así mismo también vamos a llegar a la Betania número 1, a Los Gustes y La Florida para iniciar acá en lo que es el sector Santa Cruz por Río. Este día vamos a entregar, solo en esta jornada que andamos acá, vamos a entregar 200 paquetes. La ayuda es entregada a personas de escasos recursos y pretenden beneficiar a las 105 comunidades del municipio. Esta es la segunda vez, a los 15 días los vienen a dejar estos víveres y así es que doy las gracias al señor alcalde y a todos los del consejo y a todos los que andan apoyándolo a él, muchísimas gracias. Según representantes de la comuna, en 15 días tienen previsto culminar con la entrega de los paquetes en las diferentes comunidades y el casco urbano. Este es un reporte especial de Canal 31 de San Vicente, Juan Martínez, Cadena Megavisión.